Gracias al compromiso de la Asociación Civil Procesor con el pueblo oaxaqueño, pudieron ser atendidas más de 500 personas en el municipio de Temazcal, San Miguel, Soyaltepec. En el pueblo hace mucha falta todo lo que es medicamento, en cualquier hospital, en el centro de salud, pues la verdad no hay. Los doctores que llegaron nos atendieron muy bien, fueron muy amables y respetuosos a la forma de atendernos. Fue gratuita y nos dieron medicamento. En otros lugares sí tiene que ir uno, pero con dinero para que nos atienda. Se brindaron los servicios de medicina general, somatometría, nutrición, optometría, odontología, psicología, terapia física y rehabilitación, a cargo de médicos especialistas dispuestos a dar el mejor servicio. Sí, nos trató bien bonito, porque me gustó cómo nos trató, cómo nos habló, cómo nos dirigió todo. Gracias a lo que hicieron, trajeron esos doctores para que nos atendieran. Pues nos vamos contentos porque nos dieron medicamento y nos atendieron bien. De esta manera se ayudó la economía de las familias oaxaqueñas. Procesol, cuidamos a quien más quieres. Música Música Música